Por favor Como Cristo fue ¿Quieres ir? A ver, saber ¿Quieres que ser? Como Cristo fue Voy a dar aleluya Que contento estoy Yo voy con mi Cristo Esta es mi canción Voy a dar aleluya Que contento estoy Yo voy con mi Cristo Esta es mi canción Aleluya Y nos damos un Cristo hermano Amén 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo te curo mal, oh vermelho, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo te curo mal, oh vermelho, más allá del sol. Aleluya, dale fuerte la plaza a Dios, ahora, a ver. Aleluya, aleluya.